¿En serio Apple Vision Pro? Tú tienes muy pocos años, pero hace mucho tiempo salieron unas gafas en dos colores que la gente se ponía cuando iba al cine y así veía los objetos en 3D. Tanto que se asustaban porque parecía que salían de la pantalla. Pero fracasaron porque a la gente no le gustaba tener unas gafas puestas, tener un obstáculo en la cara. Por eso, más adelante, Google, hace no demasiado tiempo, sacó otras gafas mucho más pequeñas. Con un pequeño dispositivo que te permitía interactuar en realidad virtual. Y también fracasó porque a la gente ni siquiera le gustaba tener ese pequeño dispositivo delante de los ojos. Mi nombre es Jesús Arroyo Fernández y hoy quiero decirte que Apple ha anunciado una gran novedad. ¿En serio? Si no nos gustaban las gafas pequeñas, si no nos gustaban las gafas minúsculas con un pequeño dispositivo, ¿Esta es la gran novedad que va a reventar el mercado y va a condicionar todo nuestro futuro y el futuro de la humanidad? Apple, de verdad. No nos gusta tener unas gafas puestas para interactuar con una pantalla o con la realidad virtual. ¿Qué más tiene que suceder para que se den cuenta de esto? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!